Hi fellas, exploto, si, exploto, como dicen todos los youtubers en partidos donde hay un mínimo de polémica, pues es que el partido de hoy, y no chillo más porque estoy en casa de mis suegros, es de Lequa Brighton para hablar de robo a mano armada, de spin-off de la casa de papel en Londres, porque el árbitro, su apoyo, su apodo era Londres, ¿no? Porque obviamente ha ido a muerte con el equipo londinense, que ha ido al Tottenham, Atwell es el nombre del árbitro para que os acordéis, porque el robo de hoy es descarado. Vamos a repasar las polémicas, vamos a repasar cómo lo han jugado los ecuatorianos, Stupiñán y Caicedo, pero nos vamos a sentar mucho en las polémicas porque ha sido uno de esos robos descarados que la única explicación es que el Tottenham iba vestido de blanco, y ya sabemos lo que pasa con equipos vestidos de blanco. Antes de nada, pero os voy a pedir que estoy utilizando un ordenador que no es el mío, así que perdonad también un poco las carencias de calidad y todo, dejaros un muy buen like, suscribiros al canal y activar las notificaciones, comentad que aunque he desaparecido las jugadas polémicas, hay cuatro, cuatro jugadas para mí muy polémicas, que, o sea, de un 1 a 4 o 1 a 5 podría haber sido, se ha quedado 2 a 1. Vamos a hablar de ello, ¿no? Básicamente, voy a intentar resumirlo también. Ah, por cierto, en la descripción tenéis dinero, dinero que os regalo si os registráis a TikTok con el enlace que tenéis aquí abajo. También, si queréis comprar camisetas, hay un 3x2 vigente hasta el día 16 en futbollufo.com con el código FXM. Envían a todo el mundo, podéis comprar del Brighton, de la selección ecuatoriana, del Barça, de cualquier equipo, ¿vale? Todo en la descripción. Si tenéis cualquier duda, preguntadme en Instagram o en el Discord, que también en la descripción. Venga, vamos a empezar hablando por el resultado. 2 a 1. Empieza el partido y un golazo de Hyunmin Son, el surcoreano, en el minuto 10, un golazo, o sea, imparable. Aquí solo queda que aplaudir. Sería el único disparo del Tottenham en la primera parte. Dank empataría en el minuto 34, ¿vale? El gol legal en un córner que pican al segundo palo. Una jugada repetida que ya se había dado antes. Mi toma en ese caso había entrado y da como una asistencia, pero no remata nadie. Y en la segunda vez que lo han intentado, ha sido Dank el que va a ese sitio del segundo palo y remata y gol. Pero antes ya habría el primer gol anulado a mi toma. Y vamos a empezar por ahí. El primer gol anulado a mi toma es este, ¿vale? Unas manos que le da aquí, como vemos, en esta zona, ¿vale? Una zona polémica. Yo la he comparado mucho con estas manos de Benzema que se dieron hace dos o tres temporadas, ya con el VAR creo, donde, como vemos, el balón es más en esta zona. O sea, como mucho le puede tocar un poquito en el hombro, ¿vale? Un poquito por aquí. Como mucho a Benzema. A mi toma yo creo que le ha dado más en esta zona. O sea, el balón, el impacto central es aquí, ¿vale? En la zona del hombro. Con lo cual, no sería anulado el gol. Pero el árbitro lo ha anulado. Y no lo ha ido ni a ver, ¿eh? No lo ha ido ni a ver al VAR. O sea, se lo han dicho, sí, sí, son manos. Anulado. Para mí, este gol, este lo puedo entender. Hay un poco de polémica porque sí que se puede ayudar un poquito. Bueno, este, en un principio me parecía robo, pero te lo puedo comprar, ¿vale? Después empataría Dan y dices, bueno, bueno, estoy más calmado. Uno a uno, el Brighton jugando mejor, el Brighton jugando bien. Y vemos, además os voy a enseñar las estadísticas, ¿no? Para que veáis lo que estaba haciendo un poquito en la primera parte. Vemos cómo de goles esperados 0-64 el equipo visitante, el Equal Brighton, y 0-11 el Tottenham. Diez disparos, cuatro portería. Sí que los ataques peligrosos más o menos igualados porque a las contras estaba haciendo bastante daño y aparecía peligrosamente el Tottenham, pero sin ocasionar peligro. Hemos acabado el partido con un, si vemos las estadísticas de todo el partido, bueno, la segunda parte pone como que no hay ningún gol esperado, imaginaros. Bueno, no cuentan muy bien. A 17 disparos del Brighton, cuatro portería, tres solo del Tottenham. Hay que decir que la segunda parte para mí ha sido peor del Brighton, pero el Tottenham igual no ha hecho nada más, pero ha llegado una vez en la segunda parte y ha marcado el gol. La verdad es que, como os decía, vamos a seguir repasando un poco las polémicas y al final repasamos cómo lo han hecho Caicedo y Stupiñán. La siguiente polémica sería, marcaría el 1-2 Welbeck, pero en este caso la anularían por unas manos así de McAllister. No se ve muy bien en la repetición porque no hay suficiente calidad, pero para que me entendáis, la tiene así pegada, el brazo lo tiene pegado McAllister. Se ve aquí. No le da en ese brazo. En el brazo que tiene pegado le roza por aquí y la desvía un poco y entra. Según el reglamento, si la toca con la mano, por mucho que la tengas pegada y te ayudas a marcar el gol, aunque la tengas pegada, o sea, imagínate que tú estás así y la tocas así, sería mano. O sea, por favor, si el reglamento dice eso y lo interpretan así los árbitros, esa norma hay que cambiarla ya mismo. O sea, si tú tienes las manos pegadas o en posición natural, en posición natural, no puedes jugar sin manos, no puedes jugar sin brazos. Si no, que solo permitan jugar a jugadores sin brazos o que los jugadores, si quieren jugar a fútbol, se corten los brazos, porque si no, obviamente pueden pasar situaciones así. Entiendo que cuando no es posición natural, yo he estudiado para ser árbitro y te decían la campana. Si tú tienes los brazos en esta jugada, tú cuando corres, no puedes correr con los brazos así. Corres con los brazos un poco despegados. Esto no serían manos. Si te toca, tienes el brazo un poquito haciendo este triángulo, ¿vale? Este triángulo. Recuerdo porque, claro, obviamente las manos es lo más polémico y es lo que más se habla en clases de árbitro. Pues, de arbitraje, ¿no? La campana, si te toca y tienes las manos en las posiciones de la campana, no son manos. Si las tienes pegadas es que ni de coña. Y McAllister no lo puede tener más pegado y entiendo que quizás en directo, no sé qué, pero no. El VAR es el que lo anula por manos y tampoco ha ido a verlo. Se lo dicen y ya está. Anulado. Descarado el robo. Uno a dos. Y espera porque aún llegarían más jugadas. Vamos a ver la siguiente que es el penalti. El penalti de Amitoma. Vemos aquí en la jugada como Hoberg, el pie izquierdo de Hoberg, pisa el pie izquierdo de Amitoma. Lo vamos a ver también en una captura de pantalla. Vamos a verlo en vídeo. Lo paso rápido para que no haya copyright. Veremos aquí. Mirad. Mirad cómo lo pisa. Lo veis, ¿no? O sea, el penalti es clarísimo. Mirad cómo lo pisa. Yo, sinceramente, no entiendo cómo... En directo, ¿ves? Esto en directo no se vio. En directo no se vio. Pero, ¿hay VAR? Pues tampoco. Tampoco, según... O sea, supongo que el árbitro... Porque el árbitro se ha hecho todo el partido así. Todo el partido así, diciendo, no, no, no hay nada, no hay nada. Ah, señores. Yo entiendo que aquí el árbitro ha visto que le toca un poco, pero no lo considera suficiente. Y claro, como el árbitro lo ha visto, que había contacto, pero considera que no es suficiente, el VAR no puede entrar. Otra cosa que hay que cambiar del VAR. Si el VAR está, es porque lo puede ver mejor y el árbitro se puede equivocar. Entonces, el árbitro del VAR, que tiene los mismos estudios que el árbitro que está abajo, le dice, oye, aquí te has equivocado, macho. Vale lo que yo estoy viendo. Si quieres, vuélvelo a ir a mirar. ¿Vale? Vuélvelo a ir a mirar. Por mucho que tú hayas visto eso, vuelve a ir a mirarlo. Eso era penalti. ¿Vale? Ya iríamos, si marcan el penalti, 1 a 3. ¿Vale? Pues después marcaría el Tottenham en una contra, que muy bien defiende bastante mal el Brighton, el 2 a 1. Y creo que después llega una jugada donde, en una falta que se saca, Lenglet coge por detrás a Dunk, agarrón clarísimo, repetición, se ve clarísimo el agarrón, Dunk no puede llegar a saltar, tampoco nada, tampoco nada. Sería otro penalti. Y después, para que veáis ya, en los últimos minutos, una falta a Marge al frontal del área, que no sería penalti, pero Marge lo pedía, no lo ha pitado tampoco el árbitro. Y era un pisotón por detrás, clarísimo, clarísimo. El árbitro, Londres, que lo vamos a llamar porque ha hecho un robo en Londres, la casa de papel, spin-off en Londres, descaradísimo hoy. O sea, yo, hoy, partidos así, donde te han perjudicado tanto, y además te han perjudicado porque estás luchándote con el Tottenham, clasificarte para posiciones de Champions y posiciones más arriba. Ahora mismo el Brighton cae a la séptima posición por culpa de esta derrota. Estaba sexto, y si ganaba al Tottenham hoy, se quedaba sexto, pero a un punto. A un punto del Tottenham y a falta de jugar dos partidos más, o sea, tiene dos partidos aplazados el Brighton. Contra Newcastle y contra Manchester United, partidos complicados, pero hay que jugarlos. Y el Brighton contra equipos grandes se crece. Y hoy ha jugado mejor que el Tottenham y se merecía ganar, pero el árbitro no lo ha permitido. Y sí, digo eso, el árbitro hoy no lo ha permitido. Partidos así son partidos para impugnarlos. Yo creo que en partidos así, donde se ha visto que hay tantos errores, porque una cosa es un error, pero es que es un resultado 2-1 muy ahí, ahí, donde el árbitro ha perjudicado clarísimamente al Brighton. Y a mi modo de ver, habiendo VAR y todo, esos partidos habría que haber alguna ley o algo que se pueda hacer algo, porque realmente no lo comprendo. Perjudican mucho a un equipo un resultado así, porque no es una jugada. Mira, te compro dos. El penalti y las manos de McAllister son dos jugadas clarísimas. El agarrón del Engletadán, bueno, mira, te lo puedo comprar, que es un poco eso. Y las primeras manos de mi toma, bueno, te puedo comprar un poquito. Pero las otras dos son insalvables. Y sería un 2-3. Son tres puntos. Bueno, increíble, increíble, increíble. Y vamos a hablar ya de los ecuatorianos, porque no quiero explotar más, como diríamos. Y eso que yo no exploto mucho. Pero bueno, vamos a ver aquí un repaso grande. Moisés que ha sido enviado un balón al palo, a los primeros minutos, que si marca eso, se cae aquí mi directo. Ha tocado 76 veces, 53 pases de 60, pocos toques, ha tocado menos el balón hoy, 88%, dos pases claves, cuatro de cuatro en pasos largos, un disparo a portería, dos dedos en dribbling intentados, un tiro al palo, duelos en el suelo, la mitad, 50%, 14 y ha ganado 7, está muy bien. Diez veces ha perdido el balón, tres faltas, le hicieron dos faltas, ha interceptado dos veces el balón, tres entradas y le han driblado dos veces. Y Stupiñano, obviamente, por la izquierda, para mí Stupiñano ya ha parecido poquito, pero bueno, ha despejado un balón, dos entradas, ha interceptado uno, le han driblado una vez, duelos en el suelo ha ganado 5 de 8. Es que el Tottenham no ha creado nada en ofensivo, casi no se ha visto a pervis, se lo ha visto más atacando que nada. Ha perdido 12 valores, ha hecho una falta, le hicieron dos faltas, un fuera de juego, 74 veces ha tocado el balón, 53 pases y 47 buenos. Después ha intentado cinco centros y solo uno ha sido bueno, no ha acertado mucho en los centros, hay que decirlo, y un pase clave y un balón largo, uno de uno, ¿vale? Y después ha intentado un dribbling y lo ha conseguido. Esas serían las estadísticas de los ecuatorianos, no quiero alargarme más en el vídeo y ha sido suficientemente largo. Robo al Eco a Brighton y un resultado además que le pone más difícil intentar llegar a Champions, porque con esta victoria de hoy, el Brighton tenía serias opciones de entrar en Champions. Pero no la ha querido así, nuestro querido árbitro ha podado Londres en la casa de papel, versión Reino Unido. Así que nada, versión Premier League, se podría decir. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado dejaros un buen like, opinad con qué os han parecido las polémicas, para mí robo descarado, ya os lo he dicho. Suscribiros a todas mis redes sociales, haceros miembros del canal, si queréis aprovechar las promociones como las de camisetas o de TikTok, lo tenéis en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo, Felas, y muchas gracias por verlo una vez más. Y muchas gracias también a todos los miembros que no los puedo poner ahora, porque no tengo mi ordenador y no tengo todo preparado ahí. Así que muchas gracias a los miembros del canal, siempre aquí en el Corazao. Adiós, Felas.